¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está a la venta? Sí. ¿Ves? Mira. Esta me consta, la del lado me consta. ¿Qué te parece? Mira. Entonces, te fijas que aquí, él sigue ensayando este lenguaje moderno. Estas ya son más chalé moderno, definitivamente. Claro, con la del paquibot. Con el paquibot, exactamente. Qué cosa más linda. Y en esta casa, me consta... ¿Ustedes son de aquí? ¿Vienen a grabar? Sí. Es que yo sé que usted está haciendo un programa que recorre la ciudad. ¿Quién hace de quién? Tengo una competencia. ¿Quién es Sanchi? ¿Quién es compañía? No. ¿Y ustedes cantan? No. ¿Tocan? Hacemos TikTok. ¿Son tiktokeras? ¿Eso? ¿En serio? Qué buena. Sí, en serio. ¿Y las dos juntas o una es la...? No. Hacemos transición. No tenemos tanto implemento. Pero ya, pero explícanos, ¿qué es lo que es eso? Es broma. ¿Qué pasa? ¿No es que esto lo pueden ocupar por un tiktok también? No, no. Claro. Esto nos puede subir nuestro engagement. Nuestra visualización. Nuestra visualización. ¿Qué? Ya pará, ¿y desde cuándo están dedicadas a esto? Ah, sí, broma, ¿no? Ah, ¿todo broma? Sí, sí. No, venimos a grabar porque estamos haciendo un carrito junto a Red Bull, el softbox, la carrera de carritos. Sí, perfecto. Y nosotros representamos a Soy Tendencia, una marca, no sé si conocen. ¿A qué van a hacer aquí? Soy Tendencia. Venimos a grabar, ¿cómo va el carro? A administrar el carro. ¿Aquí están haciendo el carrito? Sí, sí. ¿Y cuándo es la carrera? Pero es que aquí hay un estudio de grabación. ¿Ah, en serio? Sí. ¿En serio? Sí. Y no están en nada. No nos hablen. ¡Aló! Alberto. Pero Federico, ¿tú ubicas a esa carrera, se tiran por el cerro? ¿Quién viene? Ah, Alberto. No, no sé si. No sé si. ¿Alberto? Pero ustedes van a ir arriba del carro cuando se tire? No, nosotros no. Somos las diseñadoras del carro. ¿Ustedes son diseñadoras? Sí. Oye, pero Pérez, hay una virtud de ellas, son súper mentirosas, porque nos han dicho como cuatro cosas distintas. No, pero también hacemos todo eso que dijimos. Ah, hacen TikTok. Sí, también. Ya, pero son diseñadoras ya trabajando, diseñadoras industriales. Y yo doy un dibujito, más o menos, como debiese ser el carro. ¿Y cómo se va a llamar el carro? ¿Cuándo va a salir esto? ¿Por qué no? No podemos antes. No, no, no. Y con el dedito, ¿eh? No podemos arreglar igual. Federico maneja muy bien. Él podría ir a cargo del carrito. Podría ir a la red del carro. Sí. Estamos buscando piloto. Estamos buscando piloto. Hola, venimos a ver cómo está quedando el carrito. Hola, hola. Venimos a ver cómo está quedando el carril. Disculpe, el dueño de casa está... Mi hermano, lo llamamos al tiro. Perdón, entonces usted también es descendiente de Oscar Zaccarelli. ¿Ves? ¿Cómo? Los Zaccarelli se quedaron con una casa acá. Nos quedamos con esta casa. Esta fue la casa familiar de mi abuelo. ¿De don Oscar Zaccarelli? El don Oscar... Oscar Zaccarelli también, que era arquitecto. Claro, que era el que hizo todas estas casas. Que era tu bisabuelo el que hizo estas casas. Claro. ¿Y el pintor Zaccarelli? Humberto Zaccarelli, mi tío Humberto. También es tío mío. Es primo de mi madre. ¿Es que ese tiene algún parentesco con mi familia? O sea, son parientes de Comparini. Bueno, sí, también somos parientes por el lado de Amadeo Comparini. Amadeo, sí. Él es el esposo de mi tía. La de Pía, la hija, es prima mía. ¡No te puedo ver! ¡Comparini! ¡Echordinario! ¿Cómo voy a quedar con él? La que está en venta me la quedo, entonces. Sí, eléjala que quieran. A él yo lo conocí en la calle. Hola, ¿qué tal? ¿Primo? Oiga, le traje un primo. Sí, pues somos medio parientes nosotros. ¡Claro! Ya estuvimos hablando de Oscar Zaccarelli, de el bisabuelo vuestro, que fue el que hizo este conjunto, que había en otras casas aquí al lado, efectivamente. Ya. ¿Y esta era la casa familiar? Esta, te explico, esto fue cuando mi bisabuelo llegó de Italia, él llegó haciendo albañil. Era albañil, pero él hacía hasta albañilerías todo. Muratóres, muratóres, era muratóres, así se llama. Él venía a hacer clases de eso acá, vino a hacer y además hizo clases en la universidad. Y le fue tan bien que se compró una quinta aquí. Mira. Entonces hizo la quinta, tenía su casa ahí, aquí tenía un terreno, eran todas estas casas, eran estas, esas tres que están ahí. Mi bisabuelo llegó, compró la quinta. ¿Qué año? Bueno, los primeros. Ya, perfecto, porque esto es treinta y tanto. Incluso mucho antes, porque si mi tío Oscar, cuando se graduó, mi tío Oscar Sacarelli se graduó de arquitecto, el primer trabajo que hizo fue esto. Claro, porque esas de allá son del 32. Claro, estas son, entonces, bueno, partió haciendo eso. Claro, y después estas son 37, 38. Estas son del 34. ¡Perfecto! Ahí se me armó, ahí se me armó el mapa. Porque mi bisabuelo le dijo a su hijo, divide, dividamos la quinta y construye esta casa. Y diseñame alguna casa, por favor, Oscar. Y yo pienso de hacer diversos... Claro, algo por el estilo. ¡Eco, eco! Oye, pero además esto es historia, posee una casa que está aquí, talad. ¿Qué dices? Ahora es una isla, porque estoy bloqueado. Y además esta casa tiene una cosa muy curiosa, estamos en el medio de una manzana. Claro. Estamos en el centro de la manzana. Oye, mira el deportivo, compañero. Claro, ese es el más rápido de todo. Esta casa tiene casi 80, 90 años. Esa parra es la original. Aquí están las tiktokers. ¿Cómo va la construcción? ¿Cómo va? Acompáñanos, por favor. ¡Ah, esa onda! ¡Comparici! ¡Vamos! ¡Comparici! ¡Ah, ya! O sea, ¿en serio esto? Sí, en serio. ¡Ah, pero le falta todavía! ¿Están partiendo? Sí, el chasis. Bueno, yo le estaba contando que yo cuando chico me crié en Argentina y en Argentina hacíamos carreras de carritos de rulemanes, que son los robamientos en chichas. Y yo, mi papá tenía una pequeña metalúrgica también, y me hizo un carrito de robamiento extraordinario. Le pusimos robamiento. Pero de metal, porque habitualmente eran de madera. Por eso el mío era de metal, entonces era más pesado, agarraba más vuelo, pues la bajada. Le pusimos robamiento, achar, de este porte así, y adelante más chico. Y yo le hice un fuselaje de tela. Entonces yo me metía abajo y sacaba la pura cabeza y manejaba por debajo. Oye, con número 2, ganaba todo. Ganaba todo. Llegábamos a 70, 80, caerlo. No, 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 loquísimo. O sea, con casco. No, sin casco, así nomás, a lo mero más. No tienen un... A lo mero, mero. Ustedes van a ganar porque esto no se va a romper con nada. Perfecto. Estamos buscando piloto, pues. Bueno, lo... Oye, espérate, compañero, mira, ahí se está buscando piloto. Lo acabas de encontrar, muñeca. Esa onda, ¿ah? Sigo como James Bond. Déjame decirte algo. Federico, aquí está el diseño. A ver, es un triciclo, compañero. Ah, ya, pero le falta entonces lo que lo... El corpóreo. El corpóreo. Ahora, va a ser difícil manejar, no será mejor ponerle doble rueda adelante. No. No. Yo creo que... La gracia... Que se vuelque, dice usted. La gracia es que se vuelque. La gracia es un poquito que tenga su juego. Que se... ¿Cómo así? ¿Cuánto? No, 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 explica eso. No, no. Lo ideal es que no se vuelque. No, no, no. ¿Has visto los videos de Red Bull? Es más, yo invertiría, yo le pondría dos ruedas adelante. Y una atrás, si usted quiere hacer algo simpático. Ahí sí. Pero le da más estabilidad. Claro, un Morgan, un three-wheeler. Ah, claro que tiene... Y entonces, si tenís las dos ruedas adelante, podís doblar fuerte. Pero si tenís una rueda adelante y dos atrás, yo le pondría dos ruedas adelante. Sí, bueno, vamos a ver. Vamos a ver en la carrera. Oye. Hay que desarmar. Pero acá, acá... No, al revés. Lo voy a ver también. No, no, vengan a cambiar el plano. No, pero Federico acaba de decir que no va a ser el piloto. En todo caso, para que la gente esté pendiente de que ustedes ganaron o perdieron, ¿a quién representan? Soy Tendencia. La marca se llama Soy Tendencia. ¿Y qué es lo que es una marca de qué, perdón? De muchas cosas. Tenemos colección de ropa, hacemos cajas de suscripción para mujeres, cajas sorpresa. ¿Ya? Las clientas no saben lo que compran. Compran una caja cada mes y medio y viene con contenido completamente sorpresa. Claro. Oye, queremos saber los nombres. ¿Tu nombre es? Manuela. Qué bueno. Y Belén. Alberto. Belén. Alberto. Perdón, Alberto. Bueno, ya estamos con el color. Y? Felipe. Cristian. Perfecto. Perfecto. Y juntos somos. El equipo Soy Tendencia. Esa onda. Oye, oye, genial. Que les vaya increíble la carrera. City Tour es extraordinario porque siempre decimos vamos a empezar aquí, pero nunca sabemos dónde vamos a terminar. Eso es. Nos vemos en la carrera. Ya, nos vemos en la carrera. Manuela, Belén, toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Estimado ingeniero, un gusto. Muchas gracias. Seguimos. Hasta luego. ¡Gracias!